Arranca, vamos, convopeamos, damos, cuando llegamos extendiendo manos, sonriendo estamos, locos quedamos, somos 13 de familia y sonamos, cuida que en nada dependas de exceso, frena el sentido si es de más travieso, ser transparente te transporta ileso, no se fracasa si existe un comienzo. ¿Qué quieres hacer? Del inicio a la meta, existen problemas comunes, preguntas y respuestas revueltas, cuestión de verla correcta, no se fracasa si existe un comienzo, no se fracasa si existe un comienzo, ser transparente te transporta ileso, no se fracasa si existe un comienzo, no se fracasa si existe un comienzo, no se fracasa si existe un comienzo, ser transparente te transporta ileso, entonces ya acomodadas, empiezan las andadas, caídas, falladas, entre qué, metas alcanzadas y ya localizadas, es focalizarlas.